Ya no te quiero ya Ya me cansé de buscarte Y no puedo ya rogarte Ahora es justo que tú sepas Que no puedo ya quererte Porque nunca tú valoraste El amor que te daba Ahora puedes marcharte Ya no quiero tu cariño Tú dirás recordar El amor que te daba Pagarás con tu chaco El amor que perdiste Tú dirás recordar El amor que te daba Pagarás con tu chaco El amor que tú perdiste Pagarás con tu chaco Ya me cansé de buscarte Y no puedo ya rogarte Ahora es justo que tú sepas Que no puedo ya quererte Porque nunca tú valoraste Pagarás con tu chaco El amor que te daba Ahora puedes marcharte Ya no quiero tu cariño Sufrirás recordar Sufrirás recordar El amor que te daba Pagarás con tu chaco El amor que perdiste Sufrirás recordar El amor que te daba Pagarás con tu chaco El amor que te daba El amor que tú perdiste